La Cruz Roja Mexicana Delegación Villahermosa reportó que en el operativo Panteones que se realizó los días 1 y 2 de noviembre en todo el estado, la benemérita institución otorgó 20 servicios de emergencia por accidentes, entre los que hubieron dos personas fallecidas, mientras que en los Panteones de Villahermosa otorgaron 28 atenciones. En el Panteón Central se atendió a 17 personas, en Sabina a una, en el recinto memorial a cuatro ciudadanos, Caviotas 3 y el Panteón Central de Teapa a cuatro personas más. Para atender a la población, la Cruz Roja Mexicana Delegación Villahermosa desplegó un total de 30 paramédicos y cinco ambulancias en los Campos Santos. Con imágenes de Daniel Torres, para Noticias TVT, Carmen Hernández.